Bienvenidos a la primera convención de Politours, aquí en Túnez, donde nos vamos a reunir con los países latinoamericanos. Hemos contado con la presencia de 14 países, también un dato importante, han venido corresponsales nuestros, que van a por el cliente de Politours, en China, en Egipto, en Marruecos y en otras muchas partes del mundo, y luego la presencia de muchos empleados de Politours, apoyando toda esta celebración. Nosotros hemos convocado de todos los países de Latinoamérica para explicarles nuestro producto, porque no solo es lo que ellos conocen. Yo creo que es muy importante esta primera convención para que el cliente latinoamericano entienda que apostamos por Latinoamérica. Bueno, nosotros tenemos una cuota de mercado que queremos aumentar aquí en América Latina y yo creo que es importante que conozcan nuestros productos mucho mejor, y para sobre todo tener un contacto directo con nuestros proveedores en el continente americano. Yo creo que la iniciativa de Politours, de convocar a los grandes turoperadores latinoamericanos, es de saludar. Esta primera convención nos permite conocer a los diferentes clientes y que ellos también nos hagan las preguntas que consideran necesarias. Túnez es un país en el Mediterráneo, está en el norte de África. Aquí estamos ahora en Yasmin Hamamed, es una ciudad turística a 70 kilómetros de Túnez capital, pero también tiene su urbanización típica, la Medina de Hamamed y la artesanía tunecina, que es muy importante. La empresa es un tour operador que nace hace 46 años y hace como ya 15 años cubrimos todo el mundo. Con lo cual tenemos programas del Pacífico hasta Alaska de todo tipo. Nosotros lo organizamos propiamente, no dependemos de terceros. También enfrentamos aviones, aparte de los cruceros que hemos comentado. Pensamos que es un producto mucho más cercano y mucho más completo. Yo creo que la importancia de este evento de Politours es por hacer ver al mercado latinoamericano la importancia de tener un buen partner en España para ayudarle a sus viajes por todo el mundo. Somos una agencia marroquí situada en Marrakech, representamos a Politours. Soy Medhat Hammam, presidente de una agencia de viajes del mundo árabe. Soy Jesús Callejas, soy el encargado en Politours del Departamento de la Europa Mediterránea. Y yo creo que la convención ayuda muchísimo para que los clientes del mercado sudamericano tengan más fácil acceso sobre todo tipo de destinos. Sobre todo China, imagínate, ya estoy aquí, así que China ya no está lejos. Tenemos unos productos tan fantásticos y estamos aprovechando esta oportunidad para dar a conocer cómo trabajamos y que somos gente en la que se puede confiar. Es lo que hace Politours especial. Gracias a Politours que hoy estamos aquí con todo el equipo de Latinoamérica, Politours tiene confianza que en dos horas de vuelo puede estar con todo el equipo en unos sitios exóticos porque tenemos una instalación hostalera que permite organizar este tipo de eventos. El equipo de Politours ahora son amigos de Tune. Creo que lo que hemos conseguido ha sido eso, aunar las diferentes partes para trazar y diseñar lo que realmente van a comprar nuestros clientes en la forma que a ellos les gusta que se nos brinda. Simplemente eso, satisfacción, alegría, gozo, júbilo, todo ello entre amigos. Hemos disfrutado mucho en esta convención y ahora creemos que es necesario encontrarnos nuevamente en una segunda convención que ya estamos proyectando. Regresamos muy contentos, muy optimistas, sabemos que va a abrir un retorno. Saber que tenemos operadores en Latinoamérica que nos aprecian, nos valoran y sobre todo se lleva la filosofía de lo que es Politours. Somos una mayorista de calidad, donde queremos cuidar mucho al viajero y como dice el lema nuestro, ser viajero no es ser turista. No queremos turistas, queremos viajeros. Y en Latinoamérica eso yo creo que los operadores lo están valorando y apreciando. El esfuerzo que hacemos de organizar ha sido importante, tanto en dinero como en tiempo. Esperemos que rinda tus beneficios posteriormente. Pues animo a todos los operadores latinoamericanos que descubran lo que es el producto Politours, que tenemos 46 años y que somos garantía de calidad y de servicio. Gracias por ver el video.